Bueno, ¿qué opinas? ¿Por qué no quieres ser presidente? Le digo, mira, gana poquito el presidente. No dejan usar el avión. Ya no te dan pensión vitalicia. Ya no debes vivir en los pinos. ¿Quién quiere, carajo? No, quitaron todos los incentivos a mí. Ese puesto no me interesa. Los panistas siguen sin entender por qué siguen perdiendo. Que alguien les explique.